Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una fragancia que, te voy a ser sincero, la he mencionado bastante, pero nunca le he hecho su propia reseña ahora que lo pienso. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Dilan Blue. Dilan Blue es una fragancia que el olor es una de las cosas más deliciosas del planeta. Es más, nos lo vamos a aplicar. Esta es una, mira, es una fragancia bastante sencilla, bastante llevadera, bastante buena en todo. Ya que actualmente la puedes encontrar por un precio bastante y bastante accesible, a decir verdad. Lo bueno de esta en específico es que no fue lanzada sola, sino que también fue lanzada junto con Versace Pour Homme y también la mismísima Oud Noir, porque esta está descontinuada, pero esta trilogía ya será para otro video. Pero en pocas palabras, no sé por qué descontinuaron esta. Esta, sin duda, no se mereció haber sido descontinuada, aunque sí es un poquito difícil de entender, vaya pues. En la salida de la mismísima Dilan Blue es algo más que conocido que te puedes dar cuenta que es una fragancia azul. De hecho, ya me queda muy poco. Esta es una fragancia que, como te mencioné, es una fragancia azul, ok, lo volví a repetir, sí. Pero tenemos algo en común con todas estas. Y es que en la salida normalmente vas a detectar algo cítrico. Y en efecto, aquí contiene nada más y nada menos que el cítrico de elección de las fragancias azules. Nada más y nada menos que bergamota. Junto con otra de las elecciones, y es toronja y ahora sí viene lo bueno. Y estamos hablando acerca de notas acuáticas. Las notas acuáticas es prácticamente lo que hace bastante en sí de la fragancia. Ya que le dan esta característica que es refrescante, es esfervescente, como que te hidratas, como que te sientes bastante bien a utilizarla. En pocas palabras, esa sería la descripción que yo le daría a las notas acuáticas en Versace Dilan Blue. Ya que eso es prácticamente lo que pasa, es algo esfervescente. Pero ahora sí viene otra de las cosas principales acerca de una fragancia azul. Y estamos hablando de nada más y nada menos que pimienta recién molida. Porque eso es prácticamente lo que va a contener. Junto con otra cosa que no está necesariamente dentro de todas las fragancias azules, pero más en las que sí. Y estamos hablando acerca de hojas de violeta. Que las hojas de violeta prácticamente aquí están muy por debajo de la mesa. No van a ser como que están muy destacadas, porque a decir verdad, no. Sino que otra de las cosas que está más destacada, estamos hablando de el mismísimo patchouli. El patchouli hace la fragancia como si tuviera el poder. O sea, es como un algo verde, pero un poco oscuro que te da esta apariencia de alguien que ya sabe qué es lo que quiere en la vida. Y obviamente, es una fragancia azul. Sabemos que las fragancias azules, la mayoría, o bueno, para que sea una fragancia azul, tiene que tener una gran duración y una gran proyección. Y en efecto, y normalmente esto lo vas a obtener de la molécula de ambroxan, que te da una vibra un poquito más, pues, dulce, poco dulce y un poquito más sintética. Y aquí pasa exactamente eso. Es una fragancia que te va a entregar estas dos cosas. Poco dulce, poco, pues, sintético en sí, pero tampoco no lo estoy, ya que tenemos azafrán, tenemos almizquilet, tenemos abatonca. Y una de las cosas más importantes de esta. Estamos hablando acerca de el incienso. El incienso prácticamente lo que hace es hacer la fragancia como de alguien que ya sabe qué quiere, ya sabe qué es lo que quiere, cómo lo va a conseguir. Y prácticamente muchos van a decir, ok, el incienso yo lo relaciono bastante con una persona mayor. Te voy a ser sincero, en este caso, no. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es hacer, es agarrar el incienso y hacerlo muy moldeable, jugable. O sea, muy que se va a enfocar mucho en un público muy abierto. No simplemente solo para una persona mayor, porque la verdad es que no, sino aquí que te invitan para que todos lo utilicen. Y ahora, nos vamos a pasar a la vibra en sí, porque te acabo de dar la explicación sobre las notas. La vibra es algo bastante sencillo, bastante amistoso y bastante masculino, en exceso. ¿Por qué? Porque primero es la vibra acuática, cítrica, que siempre te han presentado y te van a presentar. Para finalizar con una vibra que es, pues, un poco como si fuera amaderada en sí, pero a la misma vez no lo es. Y esto viene nada más y nada menos que Ambroxan junto con Pachuli y un poco de incienso que te da esta parte como, yo aquí soy el quemando. Pero esa fue prácticamente la vibra en sí de la fragancia. Esta, sin duda, no es para un público establecido, pero sí va a haber gente a las cuales le va a agradar muchísimo y hay otras a las que no. Lo que puedes esperar de esta fragancia es que es una fragancia limpia, es una fragancia sexy, es una fragancia que sin duda sí va a llamar la atención y hasta en exceso. Ya que esto es otra cosa y estamos hablando acerca de la ocasión. Es una fragancia azul, no tiene ninguna ocasión establecida. Tanto como para el uso diario como para un evento formal es donde yo huelo esta fragancia. Pero, ojo, si eres una persona mayor, yo no te diría que la utilizaras en un evento formal. Si eres una persona mayor y la va a querer utilizar en un evento formal, se me hace que tienes miles y miles de mejores opciones e incluso más económicas. Este en específico yo se la recomiendo más a un público joven, para ser sincero. O sea, se me hace que va más para ellos. Pero también hay varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, estamos hablando de la temporada, no tiene una temporada establecida. Ya que funciona perfecto en el frío, más frío, frío, seco, eso que huele la piel de tanto, del tan frío que está el frío. Ese tipo de frío también junto con el calor extremo que te están sudando partes que no sabías que podían sudar. Prácticamente va a funcionar perfecto en los dos. La mejor temporada se me hace en específico para mí que es o primavera o otoño. Es cuando, wow, qué cosa más deliciosa. ¿Por qué? Porque en primavera la fragancia te va a refrescar. Es como un, ah, se acerca el verano, me estoy refrescando. Y en otoño es donde, wow, el incienso, ¿ok? Se acerca el incienso. Se acerca algo poderoso y quiero sentirlo poderoso. En la edad no tiene nada establecido, sin duda, ¿ok? Pero es una fragancia que sin duda yo lo inclino más hacia un público juvenil. ¿Por qué? Porque tiene esta vibra un poquito más juguetona, más jugable. Como que, en pocas palabras, eres muy buena si te deportes. Esa es la vibra que a mí me da. Pero, en cambio, sí la puedo ver una persona más mayor. O sea, no te voy a decir nada. Pero si eres una persona mayor, aquí está, no te la recomiendo en eventos formales. Si va a funcionar, sí, pero no se me hace que es la mejor opción para eso. Ya que en un evento formal, una persona mayor se quiere ver más seria, se quiere ver más como, ¿qué pasó aquí? En cambio, una persona joven se va a ver un poco seria, pero sin dejar de ser joven. Y esa es otra cosa. Estamos hablando acerca de los cumplidos de la mismísima Versace de Lamblu. Esta locura es una locura. O sea, es una locura de fragancia. Todos los cumplidos que vas a recibir, esta, de hecho, es una de las más, de las fragancias con las que más he recibido cumplidos. De hecho, pues, también la he usado bastante, te voy a ser sincero. También fue una... Cuando primero la adquirí, duré bastante tiempo solo usando esta. Por lo mismo que, ah, mira, es una fragancia sube usar para esto o para aquello. Pero sí, he llevado bastante tiempo con esta, decir, ¿verdad? Es una fragancia que, sin duda, vaya que la recomiendo. Y ahora, es una concentración o de toilette, lo que nos indica, en efecto, va a proyectar más de lo que dura. Y te voy a ser sincero, excelente. Excelente en estas dos cosas, ¿ok? Tiene una duración arriba, en lo personal, arriba de las 6 a las 8 horas. Pero en la ropa se queda incluso hasta las 2 horas. Incluso hasta el día siguiente. Y en la proyección, vaya que tiene gran proyección. Porque durante por 4 horas, va a estar proyectando casi como si fuera un Beast Mode más que completo. Ojo, si te aplicas de más, obviamente, vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo un Beast Mode, seamos sinceros. Y esto nos lleva a otra cosa. Es una fragancia que, sin duda, sirve a una persona joven para una cita, para el uso diario, para ir acá, para ir allá. Incluso para ir a una fiesta o lugares donde quieras llamar la atención. Te diría que es una fragancia que he olido bastante las calles. No. Es una fragancia que, de hecho, es muy raro que huelas tan específico. Y vaya que conozco esta fragancia, ¿ok? Es una de las fragancias que, de hecho, si tú convives conmigo y vas a una persona, lo más probable es que me quede callado, te deje poner atención y me quede pensando, ¡Wow! ¡Qué perfume este! Es el que está utilizando. Y ya, prácticamente, dato curioso. Pero ahora, es Versace Dylan Blue. Es el, es el hijo. O es, bueno, sí, es el hijo de nada más y nada menos que la mismísima Acqua di Jo Profumo. Vamos a compararlas rapidísimo, ¿ok? Esta es una fragancia que el olor es algo delicioso, te sigue recordando al ADN original de Acqua di Jo. La mayor diferencia es que esta, a diferencia de Dylan Blue, es que el incienso va más dirigido hacia un público mayor. No te voy a decir que no. Pero seguimos teniendo más notas amaderadas, más patchouli todavía y las notas marinas son aún mejor porque nos siguen recordando al mismísimo Acqua di Jo. Que nos hace en la fragancia algo más, pero más que delicioso. Y además tenemos Romero. El Romero aquí hace casi un 20, un 30% de la fragancia, te voy a ser sincero. En cambio, aquí no tenemos eso, sino que, en pocas palabras, este es un acuático dulce que va a llamar un poco más la atención, pero sigues teniendo el poder. Y en cambio, este, este se va más por lo salado, por la parte marina, incluso con la adquisición del Romero, que es bastante fuerte, hay que admitirlo. Las notas amaderadas y el incienso, que sí te lo presentan como si fuera para una persona mayor. Así que, pues, eso es otro por hoy. Espero que te haya gustado. Hoy soy José Pablo. Recuerda dame like o dislike. Y ya tú sabes que no me ha gustado, sí, en mi Facebook, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que, pues, ahí nos hablemos.